Ciclo electivo 2020 confirmaron inicio de clases en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Educación de la Nación aseguró que se cumplirán con los 180 días en las aulas. Recordamos que al fin del año pasado, tras una reunión entre los ministros de educación de todo el país, las autoridades resolvieron el inicio del ciclo electivo 2020. De esta forma, las clases comenzarán el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires y el resto del territorio argentino, salvo en Chubut y Mendoza, que arrancarán el 26 de febrero y en San Juan y Misiones el 9 de marzo. Las fechas fueron decididas tras la reunión del Consejo Federal de Educación, que informó el Ministro de Educación, Nicolás Trota, planteó el compromiso de enfocar la mirada sobre un proyecto educativo en términos federales. La Asamblea del Consejo, de la que participaron representantes de organizaciones docentes, acordó garantizar al menos 180 días de clases en todas las provincias. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Santiago del Estero, las vacaciones de invierno comenzarán el 20 de julio y el 31 de julio será la vuelta al colegio. Para el fin del ciclo electivo 2020, las fechas son más diversas. Recordamos también que se dispuso el 18 de diciembre para la ciudad y provincia de Buenos Aires, al igual que Chaco, Misiones, Jujuy, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. En la reunión estuvieron presentes los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, junto a la secretaria general del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz y María Delfina Beira Beto, y Rodolfo de Vicenzi, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En suma, el Ministerio de Educación de la Nación aseguró que se cumplirán con los 180 días en las aulas.